¡Suscríbete al canal! Es que son informaciones tan graves Si este hombre tiene ese dinero que dicen Queda totalmente deslegitimizado para poder ser presidente de la Generalitat ¡Ojo! Tiene todos los números para irse a la cárcel Así de claro Un escándalo para el resto de España Porque en Cataluña, como ni el periódico ni la vanguardia Se hacen eco de ese problema que tiene Artur Mas Es que subvenciones de 8 millones de euros Por medio No de por medio Por medio ¿Cómo van ahora a hacer eso? Independencia por medio Oiga, venga aquí Vamos a ver Déjate de que sea suiza o no sea suiza Además hay un acuerdo con suiza ya Hay un acuerdo con suiza Pero esto sería muy fácil, ¿no? O sea, si realmente ha habido esa deriva Se coge, se habla con el banco Oiga, ¿me puede decir si es verdad que esta familia tiene 137 millones de euros en unas cuentas? ¿Me puede decir si es verdad si tienen cajas fuertes en este banco? Porque además, miras tú Para que quiera una caja fuerte un político en suiza Si supuestamente todo el dinero que cobra es en A Presuntamente Si todo el dinero que cobra es en A ¿Para qué quieres una caja fuerte en suiza? Mira, así es fácil, ¿eh? Es así de sencillo, ¿eh? Presidente del gobierno español con el primer ministro suizo Mire, aquí están las cuentas Ahora ya iremos a juicio Es así de sencillo Mirad, algo va realmente mal Bueno, realmente mal No hay esperanza ninguna Cuando escuchamos lo que Ha hecho Varios de los hijos de la familia Pujol Tantos años en el poder en Cataluña Y no ocurre nada Y no nos movilizamos Solamente criticamos cuando ocurre En el gobierno central O en otra comunidad Entonces, vamos Aquí arde Troya Y los periódicos en Cataluña Son realmente Virulentos Contra esos escándalos políticos Pero cuando ocurre en Cataluña No pasa nada O cuando En Andalucía La Junta de Andalucía Malversó Dinero Más de 160 millones de euros En afiliados En afiliados al PSOE Tenía que ir A los parados Andaluces Y se lo chuparon Se lo malgastaron Se lo patearon Unos muy pocos Del PSOE Eso sí, claro Aquí Esto es como una discoteca Reservado el derecho De admisión Aquí admitimos a la juerga A quien nos da la gana A nosotros Ya veis Cuando esto pasó En Andalucía En Cataluña La que se lió Caso Bárcena Es lo mismo El caso Del señor Feijó Exactamente igual Pero amigos Cuando se pica La familia Puyol Todos calladitos Porque la mayor parte De los medios De comunicación En Cataluña Están subvencionados Por la generalitat O sea Convergencia Por tanto No vamos a morder La mano Que nos da de comer Es asqueroso Cómo nos engañan Cómo nos mienten Está Todo el pescado vendido Y así no hay forma No hay forma Esco, es por si sonríe ¿Qué coño es esto de la UDEF?